Una nueva vida, nuevos amores ¿Sabes qué? Antes que te vayáis quiero que sepáis una cosa Yo voy a resolver mis cosas con el Borja, así que vuélvete a Santiago Tanto miedo te doy, oye, tanto te oscuro que me siento como orgullosa ¿Qué te voy a dejar miedo? Dominga, mírame, te saco cinco cabezas No, es que no podís disimular, mira, mira, yo te voy a dar un consejo De hecho te lo voy a dar gratis, te lo voy a regalar Cuando tú quieras tener a un mino a tu lado, cuando lo quieras mantener Tú tienes que darle un poquito más de alas Porque, o si no, se sienten como medio ahogados, ¿cachai? Y como que se aburren rapidito Sí, pero es que el mino que yo quiero ya lo tengo, pues Y se llama Borja, y por algo está conmigo y no contigo Ay, es que el Borja, te juro que ha estado toda la vida enamorado de mí Así está como vuelto loco conmigo Y yo te miro a ti, la cara de puber Y de verdad que estoy 100% segura de que me conoce mucho más a mí que a ti Bueno, a mí también me conoce, capaz que a ti también, pero de una manera distinta Ah, sí, bien distinta ¿Sabís qué? A ella se le fue todo lo hueco que tenía Ella no se preocupa del físico, que es lo único bueno que vos tenías Sí, no, si me doy cuenta, se le fue lo hueco Porque ayer me plantó un beso, exquisito, te juro No ha cambiado nada Ya, ¿sabís qué más? Deja de decir cosas para dejarme el Borja porque no te va a resultar Ándate, ándate Ándate, por favor, Dominga, ándate, ¿ya? ¡Guau! Dios mío, y este galán, por favor Hola ¿Y ella quién es? Yo soy la Domi, la ex de Borja ¿Y tú? Mi ex Mi Juan Tenés buen gusto tú, chiquitita, está bien lindo, si eso hay que reconocerlo Dominga, ¿te puedo ir ahora, por favor? Sí, sí ¿Cómo te llamabas y tú? Juan Juan Juanito, mira, yo te quería pedir, por favor, que trates como aquí de relajarle la vena a esta niña Que anda como bien Ándate, por favor Oye, domina tu carácter, en serio, que estáis pintada pa' solterona Pero todavía lo podéis cambiar Te tengo fe Ya Chao, Juanito Chao Que les vaya bien ¿Y esta mina quién es? ¿De dónde salió? Dominga, una imbécil Ex del Borja y se está quedando en su casa Bueno Aquí estoy, ¿qué quería hablar? Sí Eh, pucha, puede que sea nada que ver, pero es que estoy urgida y necesito un consejo de amigo ¿De amigo? Sí ¿Sobre qué? Que, creo que el Borja me está poniendo el gorro ¿Poniéndote el gorro? ¿Pero con quién? Con la Dominga, que, bueno, es su ex de no sé cuánto tiempo y está metida en su casa, no se va ¿Tú la viste salir, po', Juan? Tiene el medio forro, ¿caché? Y la media mina y me da miedo, no sé, me intimida, po' Yo pensé que quería hablar de otra cosa Ya, si sé que quizás nada que ver, pero es que necesito desahogarme también Y no tengo con quién hacerlo y tú eres la persona que yo más conozco en el mundo ¿Tú te das cuenta de lo que me estáis pidiendo, Andrea? O sea, me estáis pidiendo que te ayude a resolver estos problemas con el Borja O sea, tú me dejaste por él ¿Tan más recierto? Mira, Andrea Yo todavía estoy tratando de olvidarte Y obvio que hay buena onda, pero no va a hablar del tipo que me quitó a mi polola Ya, sí, sí, perdóname No sé, me confundí Me trae papeles de disculpas Que, no sé, como tú estás con el tema de tu guaguita Yo pensé que ese era tu tema ahora, ¿caché? Y nosotros dos terminamos hace tanto tiempo Pensé que estaba ahí en otra No sé, yo estoy en otra, Andrea Estoy en otra, pero... Todavía hay cosas que me duelen Así que la próxima vez que no hay problema es con tu pololo A mí no me llames ¿Estámos? No sé, 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 no sé Gracias.